En efecto, adivinaste y es momento de desmenuzar la noticia con el zar de la noticia, Ida Murtado. ¿Cómo están? Excelente martes. Yo contento, muy feliz de estar con pura guapura. ¿Puras buenas o te corremos? No, de todo, de todo, mi querida Natalina, porque hay que hablar de lo que pasa en México y en el mundo. Quiero por favor que allá en casa y aquí en el estudio pongan atención a esta fotografía que va a pasar en su pantalla, porque esta fotografía tiene una historia detrás, se ha convertido en símbolo de toda una lucha contra el coronavirus en Palestina. Esta fotografía retrata el momento, sabemos que este COVID-19 es una enfermedad muy cruel, muy solitaria, de mucha soledad, porque cuando alguien desafortunadamente es diagnosticado con esta enfermedad y se encuentra grave y es ingresado al hospital, sus familiares no pueden visitarlo. Entonces, desafortunadamente, pues mucha gente fallece sin la oportunidad de despedirse de sus seres queridos y sus seres queridos de despedirse de sus familiares. Así que este joven, cuando su madre desafortunadamente entró a este hospital allá en Palestina a causa de este COVID, él decidió todas las noches escalar, escalar. ¿Pero cómo lo escalar? Pues escalar, o sea, por las ventanas, las paredes de este hospital para llegar precisamente a esta ventana y así, cuando menos ver a su mamá, asomarse a ver a su madre. Desafortunadamente, la última vez que este joven tuvo que escalar este edificio, este hospital, fue la noche que su mamá murió. Entonces, sí es una historia que se ha convertido, pues como se los decía al principio, en todo un símbolo en Palestina contra la lucha de este COVID-19. Así que, por favor, en casa hay que cuidarnos. Hay que recordar que hoy en el mundo, hasta este momento, existen 14 millones 567 mil personas contagiadas de este COVID-19. Desafortunadamente, más de 607 mil personas han fallecido a causa de este virus. Pero afortunadamente, también más de 8 millones se han recuperado. Así para que lo tomen en cuenta. Y ya que estamos hablando precisamente de la importancia de cuidarnos, de poder nuestro granito de arena para salir de esta situación, vamos a hablar del uso del cubrebocas. Mira, muy bien, señora Talina, qué bien que la trae ahí. Vamos a hablar acerca de esto, porque sabemos que ya estamos cansados, que toda la gente está allá. Ah, por favor, ya queremos regresar a nuestras actividades normales. Ya no quiero escuchar del COVID. Me malvibra toda esta situación. Pues sí, pero para salir de esto tenemos que poner todos de nuestra parte. Es la única manera en la que vamos a salir adelante. Por eso les voy a hablar de un estudio muy importante que se hizo en Estados Unidos. Esto para que tengamos conciencia del uso del cubrebocas. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos dijo, concluyó en un estudio, que si todos usáramos el cubrebocas o mascarillas, esta pandemia se controlaría en ocho semanas. Imagínense, nada más utilizando el cubrebocas. Sabemos que la gente tiene que salir a las calles. Está bien, comprendemos la situación, la economía no aguanta, la cartera no entiende de virus, el estómago, pero tápense. Mucha gente me podría decir, pero ustedes no están usando el cubrebocas. Bueno, la señora Talina sí. Nosotros no lo usamos por cosas obvias, pero queremos que vean a todo nuestro staff que todo el día está con el cubrebocas, no solamente dentro del foro, sino también en todas las instalaciones de Grupo Imagen. Nosotros como talento también al momento que salimos de cuadro usamos este cubrebocas porque es bien, bien importante. Este estudio de los Estados Unidos viene solamente a corroborar otro estudio que la UNAM hizo y que sacó los resultados hace más de 10 días, donde decían los investigadores, si el 90% de los habitantes de México usáramos el cubrebocas, los contagios bajarían en un 60%. Oye, y no nada más de COVID, porque bueno, vendrá la época de influenza y entonces es lo mismito, siempre es por vías respiratorias. Entonces imagínate cuántos menos contagios tenemos. Exactamente. Hay que recordar que hoy en nuestro país, en este momento, más de 349 mil personas tienen este virus y desafortunadamente más de 39 mil personas han fallecido. Así que hay que ponernos las pilas solamente. Que se vuelva hábito, así como lavarte los dientes. Fíjate tú ponerte las pilas, ponerte el cubrebocas. ¡Ay, pocha! ¡Pocha! ¡Dios, Néstor! Bueno, pónganse las pilas y el cubrebocas. ¡Tata, tata, 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 tata! ¡Continuamos!